Carna, ¿cómo estamos? ¿Quieres una papa? ¡Ay, ya! Venite, Roberto, venite. ¡Ven, Roberto! Pollo con crema de limón y papas. Sí. ¿Quieres una papa? Dice, y bueno, ¿viste? Si te ofrecen, ¿cómo te ofrecen? Si te ofrecen, comemos. ¿Puedo probarla yo también? No, vos no. Ojo que está caliente. Está calentita, ¿eh? Sopló, sopló, sopló. Sopló y sopló. No puedo hacer comentarios. Perfecto. No puedo, no puedo dar ningún tipo de idea de nada. No, no, está bien. Disfrútela. Escúchame una cosa, vos ya tenés todo preparado. Es lo que a mí me impresionó, porque faltan más de dos minutos y ya tenés todo preparado. Tengo todo preparado. Cuando quizás Carna ligara un poquito más la sacita, ponerle un chorrito encima antes de servirla. No, espera, mirá esto, Carna. ¿Qué? Esto, si te sobra tiempo, lo limpiamos. ¿Cómo no? No, me parece. Sí, por supuesto. Ya que tenés tiempo, que todo quede perfecto. Contame un poquito. Señorita. El paso a paso que hiciste de esta preparación. Este, agarré, preparé el pollo primero, lo corté, lo corté en pedacitos, le puse sal, le puse pimienta, después le puse aceite de oliva, le puse un poco de pimentón, lo mezclé, lo dejé un ratito que se estacione un poco. Y cuando ya tenía, bueno, en la sartén puse manteca, lo calenté bien, cuando lo calenté tiré el pollo, las papas ya las corté y las puse en el horno, las puse un poco de oliva, las lavé primero, después le puse oliva, la metí en el horno y la dejé, así como estaba. Y a este pollo después le puse un poco de oliva, y a este pollo después le agregué un poco de caldo para cocinar, paralelamente hice cebolla salteada, después le agregué la cebolla, le puse un poco más de pimentón y limón. Vos podés seguir chequeando los platos mientras me contás y limón. Sí, sí, sí. Claro, porque el tiempo... Limón lo puse ante la crema, perdón. Sí, prácticamente tiene. Y si podés hacer alguna cosa, alguna corrección o querés agregar algún detalle, es el momento. Es el momento. Está haciendo, hizo él, no está haciendo, ya hizo, ya emplató, pollo con crema de limón y papas. Para hacer esta preparación, el paso a paso te lo acabo de contar de manera increíble, Karna, vas a precisar, dos pechugas de pollo, 200 mililitros de crema, tres limones, dos cebollas, cuatro papas, pimentón dulce, cantidad necesaria. Pocas cosas y te haces este platazo. Exactamente. Exactamente. Divino. Yo quiero darte un pequeño consejo final, diría que un minutito antes agarre un poco de salsita con una cuchara y la ponga encima del pollo, para que resulte un poquito más húmedo, más salsiado, ¿no? Perfecto. Porque la salsa se cayó toda de la base del plato. Está debajo. Está debajo. Y lo que estoy viendo también que está debajo de las papas. Y hay que ver si eso no es contraproducente, porque la papa que sí tiene un crocante después con tanto tiempo sobre la salsa, dice que se pierde un poquito. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Te estaba retando para ella, si no. Yo estoy haciendo un comentario, el que retazo vos, Roberto, acá. No, 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 la experta es esa, ¿o? No, 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 pero yo tiene razón, ella. Todo lo que está diciendo es pura verdad. Pero ¿qué pasa? Tiene el crocón para arriba, Eva, el húmedo para abajo. Claro. Eso, como corresponde. Nos humedecen las papas. Pero es tu manera de presentarlo, vos cuando lo haces lo presentas así. Sí. Y nunca tuviste una queja. Igual, pero mi hijo y mi mujer. Claro. ¿Pero me dicen algo? Cocina vos. ¿No te gusta? Escucha, es verdad. ¿Has llegado de la cocina en casa? Sí. Siempre. 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 ¿Asados? Asados, sí. El domingo casualmente. ¿Sí? El domingo que viene viene la rellaza. Así que si quiere venir, está invitada. ¡Ay, pero qué lindo, eh! Vamos a comer una carta de carta de carga. Ah, eso. Ok. Tengo 15 segundos. No sé si querés relojear algo. No, voy a buscar un poquito de harina. ¿Harina para qué? Iba a tener... ¡Oh, es tarde! ¡Faltan 8 segundos! ¿Para qué era? Para la salsa trinco. ¿Le vas a agregar salto o no? Sí, ya es tarde. No llegás. Ya está, ya está, ya está. Tiempo, tiempo, tiempo. Pero escuchadme. Pero me voy a encharlo, ¿ustedes dos? Bueno, están pabeando, están pabeando. No me están pabeando. Me vienen a molestar a mí. Espera. ¿Por qué jorronas en los cocines? Escucha que yo te dije, vos hablas mientras haces. Bueno, ¿se ve que hay dos cosas a la vez? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué complicado? A ver, me voy. Y eso que no tengo un chicle. ¡Ay, por favor!